Necesito estar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mi noche, esa ilusión De placer mi mente vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Necesito hablar solamente un momento Aclarar así nuestros sentimientos Mi necesidad eres tú y nadie más Hoy quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches, esa ilusión De placer mi mente vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Música 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 Gracias. Gracias.